Hola a todos, aquí Zebde5 y bueno, pues estamos en un nuevo vídeo más de Club Penguin y en el día de hoy vamos a entrar a Club Penguin para ver la operación destrucción bueno, o triunfo, hay muchos nombres para esta operación pero en este caso aún no ha empezado casi nada, entonces vamos a entrar a Club Penguin y vale, así es como se ve la pantalla, de entrar en cualquier servidor detén a Herbert antes de que cambie la isla para siempre, pone ahí siempre no sé, pero podría bueno, aquí está, un mensaje de Herbert, vale, me queda sordo oh ahí estamos, me queda sordo de esperar vale, aquí un mensaje de Herbert que dice muajajajaja, Mew vale, está en francés este, Herbert, habla francés también bueno, ok, Mew va a ser gigante, está pronto primero, hará explotar este enclenque fuerte nevado luego, todo lo demás y ahora Rocky, Rocky wow, una fiesta de bailes láser, esto no puede ser lo que Herbert planeó me parece que le gustan más los bailes de Barcelona bueno, ok y así es como se ve el fuerte nevado en este caso, vemos aquí una bola de discoteca, otra bola de discoteca, un saltavoces y aquí vemos una caja del antiguo, o sea, como hacían antes Club Penguin, o sea, antes Club Penguin para dar artículos, ¿no? en este caso hay varios artículos, como por ejemplo estos, que son para socios en este caso, porque está en la gorra de la Music Jam 2011, 2012, no sé cuál esto era para no socios, se encontraba en un estante de la bahía, no sé bueno, yo ya lo tengo, pero para socios, no sé bueno, pues vamos a obtenerlo todo esto es para socio, entonces es gratis socio para gratis vale, y aquí vemos una máquina extraña con unas antenas que hacen de fiestas o sea, lásers ahí, de fiesta bueno, pues en este caso vamos a bailar un poco y vemos que, pues, parece, no hay nada que sospechar, ni nada, ¿no? pero algo va a pasar en Club Penguin, entonces vamos a ver el diario Herbert causa conmoción por Tia Ardic más ruidoso de lo que debería ser debiera, bueno bueno, pues Gary, digo, Herbert, intenta explotar la isla de Club Penguin, entonces los primeros, como somos muy memos o bobos vamos a dejarle, ¿no? hasta que llegue el momento de actuar como la EPS entonces, pues pero también se me había olvidado una cosa que Herbert se va a conectar ya mismo entonces vamos a ver en Club Penguin 4 el Twitter de Club Penguin 4 veréis un tweet en el que dice el Herbert Tracker ya está fijado en este caso sería el Herbert Tracker así que para entrar en el Tracker tenéis que entrar en Club Penguin 4.com en cliquear a Trackers y aquí cliqueáis al famoso que queréis trackear en este caso no hay ninguno conectado solo Herbert cliqueamos a Herbert y nos envía una página la que tenemos aquí el Tracker que se actualizará solo en este caso está desconectado aún porque ahora en unos momentos cuando el Tracker se conecte el Tracker el Boot Tracker que tenemos en el blog se actualizará en este caso es C Penguin Bot lo dejaré todo en la descripción para que queráis si queréis encontrar a Herbert entonces pues esto fue todo suscribirme me gusta y compartir para más videos de Club Penguin y hasta la próxima ¡Gracias por ver!